Ya vamos a la cara a cara para esta batalla entre Argueta y Méndez, dos años mayor el hombre de la República Dominicana, también cuatro pulgadas más en cuanto a la altura para Méndez y una pulgadita más de alcance. Así que bueno, una batalla nivelada en ese aspecto para Ronnie Méndez. Arrancando el día de hoy, Combate Américas desde Chicago. Me acompaña Gastón Reino, un servidor Andrés Bermúdez, teniendo la campana, campanita para dar inicio a las acciones. 150 libras, peso pactado para esta batalla. Movimiento, movimiento del lado de Argueta, suena la campana, campanita. Vamos con las acciones del combate inicial, combate estelar del día de hoy a través de Univision y de 2DN. A ver, Gastón Reino, rodilla voladora rápida de Argueta, arrancó con todo el hombre. Salió como loco, nadie se lo esperaba, todos esperábamos a buscar el take down. Y ahora el que está agarrando es Ronnie Méndez. Los dos tienen buena lucha, pero sin duda es superior a Argueta si la pelea se llega a ir al piso. Ahora debería aprovechar también la distancia del lado de Ronnie Méndez, mucho más alcance para él cuando estamos en el Cícero Estéreo. El día de hoy vamos a ver, buscando la rodilla izquierda, Méndez, pero está metiendo la presión contra la caula y tratando de hacer también daño con las rodillas. Dan Argueta en este inicio del combate. Acá se ve la presión que tiene el guatemalteco Oye. Y es muy fuerte. Él siempre pelea las 145 libras, esta vez está peleando las 150 libras. Y estas 5 libras de diferencia son 5 libras de músculo. Uno se lo ve mucho más fuerte a Argueta. Me parece que va a tratar de buscar derribarlo en cualquier momento. Mira, y cuando ya arranca la pelea uno puede ver cuál es el peleador explosivo. Y se le ve a Argueta en el movimiento, en lo rápido que es. Se cambia de guardia de zurdo a derecho. Y es la tónica en este inicio del combate cuando apenas transcurre un minuto y algo de la pelea. Rodilla que busca ahora Ronnie Méndez, pero una rodilla defensiva para que no le haga daño a su rival. Buscando también el derribo ahora, metiendo esa pierna. Está buscando el lance. Como él tiene el doble undercut que tiene a Ronnie Méndez, pero él trata de buscar el lance con la pierna derecha y tratar de llevarlo al piso de todas formas. Ahí de nuevo. Ahí está por conseguirlo. Muy bueno, excelente. De libro de texto. Ahora está en la media guardia. Ya es totalmente diferente la posición. Puede tratar de golpearlo, puede tratar de someterlo. El que está dominando en este momento es Argueta. Argueta que le mete de nuevo presión. Lo tiene tomado del cuello a su rival. A ver, trata de levantarse. Ronnie Méndez lo consigue ahora. Pero también a la defensiva muy bien para Argueta, evitando el derribo. A ver si puede, a ver si puede. Lo levanta, lo levanta a Ronnie Méndez. Que tiene un muy buen balance con las piernas. No deja que lo derribe Ronnie Méndez. Sigue luchando las manos. Ahora trata de darse vuelta. Excelente lo que está haciendo Argueta. Observen el scroll. Todo el peso del cuerpo sobre la nuca de Ronnie Méndez. Y ahí está, como lo decías, del libro de texto para Argueta. Lo que es la lucha. Lo tiene tomado allí. No lo deja hacer nada. Lo tiene inmovilizado a Ronnie Méndez. Y es parte del conocimiento y también de la buena esquina que tiene. De ese entrenamiento con grandes peleadores del lado de Argueta. Argueta entrena no solamente con Greg Jackson, sino también entrena con Caps Swanson y con el que está por pelear por el campeonato de las 155 libras. Rafa García. Rafa García al próximo evento del combate a Américas en Mexicali. Allá vamos a estar. Cuidado Andrés. Ya le puso los dos ganchos. Está golpeando. Y golpeando con fuerza. Tiene que hacer algo, sino el cual le va a parar. Pendiente el referido. Recibiendo castigo. Ahora sí. Cuidado que le dio la espalda. Ahora sí. Y este es un experto en la materia. Viene de ganar. Está con el Mataleón. Cambia el agarre. Se quiere. Quiere de ganar por esta vía. Gastón Reino puede conseguirlo de nuevo. El Real Naked Show. Parece que sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Y ahí está, señores. La victoria para Argueta por la vía de la sumisión. Y otra vez el Mataleón dice presente. Excelente, Ledo Argueta. Son este tipo de peleas que uno tiene que demostrar su jerarquía. Ante su gente vino y demostró lo que es. Es un gran luchador. Es muy bueno en el piso. Y logró otra finalización en el primer round y con la misma técnica, la Mataleón. Mira, y la actitud que tiene. Así debe llegar usted cuando llega bien tarde a su casa para que nadie le diga nada. Usted tiene que entrar con esa actitud. Que tiene Argueta. Gran victoria. El día de hoy dice. Bueno, yo estoy listo para pelear de nuevo. Que me suban a Gastón Reino si quieren. No, no, no. Gastón está con nosotros. Comentando. Comentando como debe ser. Pero una gran demostración. Rapidito. Para ganar. Rapidito. En movimiento. Muchacho eléctrico. Te lo decía. Explosivo. ¿A quién no le gusta ver Argueta? Ahora esa es la pregunta. Es 3-0 ahora su récord. Y siempre sigue mostrando una evolución. Me lo dijo Balú Vargas. El matchmaker. Dijo. Esta es una de las mayores promesas que tenemos en Combate a Américas. Y hoy lo demostró una vez más. Y veíamos el otro lado de la moneda también. La decepción del lado de Ronnie Méndez. Porque él pensaba que podía ser más. Buena la combinación. Guatemala y Hondureña. Centroamericana del lado de Argueta. Que habla con su equipo. Que levanta sus brazos. Y que trajo a público también importante. Vende tickets el hombre. Por supuesto. A la gente le gusta ver finalizaciones. Eso es lo que él trae. Él viene y trata de finalizar a su peleador desde el primer segundo. Hoy salió con rodillas voladoras. Con golpes de codo. Bueno. Ahí ya. Ya vemos cómo está luchando para poder zafar del derribo de Ronnie Méndez. Y ya enseguida con el esprol pone todo el peso de su cuerpo. Y empezó la pesadilla de Ronnie. Me gustan mucho las transiciones que utiliza Argueta porque es veloz. Y eso desconcierta un poquito a sus rivales. Ya lo decías también allí. Mucho castigo. Estaba pendiente el referí. Y en ese desespero da la espalda. Ronnie Méndez. Y los ajustes. Primero empieza con el agarre normal del Mataleón. Después pasa el agarre Ezequiel. Y vean cómo cambia otra vez. Y pone su mano izquierda sobre la cabeza de Ronnie Méndez. Para poder finalizarla. Todo ese tipo de ajustes. Hacen darse cuenta uno que es un gran peleador. También y millas recorridas dentro del gimnasio. Con gente de calidad te decía ya. Como Cobb Swanson. Como Rafita García. Así que bueno. Gran victoria para subir el telón el día de hoy. Iniciando de manera espectacular por la vía de la sumisión. Para Argueta señores. Así que bueno. Vamos a ir a la pausa. Regreso. Siguen las acciones desde Chicago. Combate América señores. No se muevan. Quédense aquí. Ya venimos. De regreso a Combate América señores. Y hay que oficializar la victoria de Argueta. Sí señor. Hay que oficializar. Por eso Lupe Contreras siempre bien trajeado. Le va a decir a este señor Argueta. Usted es el ganador por la vía de la sumisión. Y la sonrisa de sentirse victorioso. La sonrisa de decir. Hoy hay fiesta. Hoy hay party. Porque gané. Y la preparación no fue en barro. El ganador por su misión. Aún no fue en barro. De Orland Park, Illinois. El matador. Daniel Argueta. Y ahí está la victoria de Argueta. El matador. Porque con esa música. Entra a la caula. Yo sé. Yo sé quien le dijo que utilizara esa canción. Pero no lo puedo revelar. Para Argueta. De los fabulosos Cadillac. ¿No? La canción El matador. El matador. El matador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!